La empresa pública Navantia dio a conocer en Feindef el diseño conceptual del futuro buque de combate de superficie, el Smart 4000. Se trata de una plataforma multipropósito de tamaño medio, preparada para embarcar diferentes módulos de misión y operar un amplio número de sistemas no tripulados, ya sean aéreos, submarinos o de superficie. En cuanto a sus características técnicas, tendrá una eslora de unos 120 metros y un calado de 5,5 metros. Podrá desplazar alrededor de 4.000 toneladas y su autonomía rondará los 8.335 kilómetros. Respecto a su velocidad, su planta propulsora eléctrica le permitirá alcanzar una velocidad máxima de 25 nudos. Su dotación máxima será de unas 70 personas. Además, contará con capacidad de guerra antiaérea de superficie antisubmarina y asimétrica. Pasando al armamento, el buque tendrá en la proa una pieza de artillería de 76 milímetros retráctil, así como un sistema de lanzamiento vertical de misiles de hasta 64 celdas. El concepto Smart, explican desde la compañía, aborda los elementos esenciales para sus embarcaciones durante las próximas décadas, contemplando soluciones orientadas a la sostenibilidad medioambiental, nuevos materiales, altísima conectividad y monitorización, gemelos digitales, elevados estándares de habitabilidad y confort, gran automatización y fabricación en los astilleros 4.0.